Diga a todos, espero que se encuentren muy 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 pero muy bien, bienvenidos a mi canal aprendiendo a ser virtuosas, bueno mi nombre es Adriana Rodríguez y el día de hoy voy a hacer como estilo una rutina en la mañana cuando mi esposo está en la casa y estas son aproximadamente como las cinco y media de la mañana, disculpen ahí mi cara pero así uno amanece, así uno amanece y bueno lo primero que voy a hacer es prepararle el desayuno a mi esposo porque él se va muy temprano en realidad pues ya llegó, él salió como a las cuatro de la mañana a hacer algo que tenían que hacer y volvió como a eso a las cinco de la mañana entonces pues ya unos minuticos después me levanté a hacer desayunito y ahí tengo pues una agüita para hacer el café, no tengo dos jarras así que me toca en esta olla y bueno yo voy a hacer el día de hoy un caldito de huevo, es un domingo y en realidad casi la mayoría de los domingos ya viene desde casa que nosotros siempre los domingos tomamos como un caldito en la mañana así que voy a hacer un caldito de huevo y bueno lo que yo hago es rallar pues todas las verduras como el tomate la cebolla, el ajo y ahí luego lo pongo a sofreír un poquitico posteriormente pues ya le agrego pues la papa, en realidad solamente hago el caldito con papa no le pongo ni pasta ni nada, solamente la papita como para que quede suavecito y bueno dejo la papa que se cocine un poquito y le voy agregando el agua y ya pues posteriormente pues ya le agrego los huevos ahí pues así como está, condimento bien para que luego cuando le ponga los huevos pues no tenga que estarlo volteando y bueno mientras yo estoy haciendo el de ayuno, miren mi esposo dijo que ya se levantaba y ahí anda ahí andan con Camilito, Camilito sí, Camilito todavía duerme con nosotros ya lo estamos acostumbrando a dormir solitos pero pues en él se pasa siempre para la cama y bueno mientras así va, ya hirvió el caldo un poquitico y ahora sí pues yo voy a agregar los huevos agrego a veces un huevito y lo bato y luego sí los otros huevos solamente los dejo ahí y los tapo para que se cocinen y mientras me voy acá afuera a la parte de afuera de la casa y ahí tengo unas matas de cilantro y marrón en realidad pues mi esposo mandó a limpiar toda la parte de afuera y le dije que me dejaran esas maticas de cilantro y ya las lavé, las estoy picando para agregarle al caldito porque yo siento que sin esto no es caldo sin cilantro no es caldo el caldo y bueno ahora sí pues les sirvo les sirvo, no tengo cucharon, vea con un pocillo les sirvo a mi esposo apenas pues tenemos las cositas realmente que son como necesarias y bueno ahora sí pues se lo paso ahí mi hijo ya estaba como levantándose estaba recién levantándose y mi esposo ahí se sentó a desayunar está orando pues antes de comer nosotros tenemos la costumbre de orar y nosotros no nos servimos porque en realidad está muy temprano son como casi las seis y cuarto de la mañana entonces es muy temprano para comer pero le hacemos compañía tomamos un cafecito en realidad yo tomo un cafecito porque mi hijo no él solamente es hablar y vea, obliga al papá que salude la cámara y bueno ahí estamos conversando qué es lo que va a hacer en el día y ya así se nos pasa se nos pasa y mientras lo acompañamos a que él coma bueno y ahora sí después de que él termine pues yo recojo los platos en realidad anda afanado porque ya tenía que irse entonces a veces se recoge y lava sus platos pero yo buscaba por ahí un zancudo que se había se me perdió porque aquí sí tenemos zancudos en la casa es ser por el árbol que está en la parte de atrás y ya ahí lo despedimos y yo pues me voy a orar porque la verdad en la mañana no oré tenía la intención de que apenas a las cuatro de la mañana cuando mi esposo salió pues a orar pero la verdad me cogió el sueño así como la noche anterior estuvimos viendo películas hasta tarde pues sí me cogió el sueño pero entonces dije después de hacer esto voy a orar porque siempre es necesario en la mañana comunicarse con Dios la hora pues que nos acostamos también hacer eso porque realmente agradecerle a Dios por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas por todas las bendiciones pues que él nos ha dado y cuando mi hijo me ve así yo a él no le digo que ore él solito cuando él me ve de rodillas o algo así él solito se hace ahí a mi lado ahí la cama lo incomodaba porque él estaba muy alta y allá pues en Popayán teníamos un sitio el cual pues yo tenía como un butaquito más bajito para orar pero él él ora sus dos dos minuticos y ya ahí ya después como casi después de una hora y media me dijo pues que tenía hambre así que me paré nos servimos el desayuno y ahora sí a comer a comer se dijo que estaba diciendo que estaba delicioso y bueno mi esposo llegó vino a buscar algo a la casa y llegó y mientras pues yo estaba ahí ayudándole a hacer unas cosas en el computador unos papeles que necesitaba entregar y eso era como tipo ocho de la mañana yo creo y a las diez pues teníamos que ir tenemos que ir a la iglesia así que yo estaba tratando de ayudarle hasta las nueve miren mi hijo aparece un loquito jugando con el balón y pues mi esposo hoy no me puede acompañar a la iglesia porque pues está trabajando hasta los domingos trabaja sí entonces creo que nos va a dejar y ya y bueno aquí estamos afuera de la iglesia no les grabé pues el proceso de la iglesia porque en realidad eso es un afán eso es un afán eso es corra corra para allá y corra para acá así que bueno para poder llegar a tiempo siempre es corriendo para allá y para acá así que bueno si les gustó este video pues regálame un like suscríbete si aún no lo has hecho y bueno espero pues verlas en una próxima ocasión que Dios les bendiga en gran manera hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!